Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo del Secreto del Cielo. Capítulo 2, el primer encuentro con la Ciudadela. Y continuamos. Mis manos tiemblan cuando saco otro conjunto del armario. ¿Encontraste tan pronto para cambiarme? Nos están esperando en la Ciudadela. No sé cómo acabará esta reunión. Nunca habías dado un buen lugar en algún otro lugar aparte de la escuela y sus alrededores. Le pregunto cómo es la capital del Cielo. Fijo mi humilde mirada en el techo. Las esquinas están goteando y manchas marrones salpican al suelo. Sí, ahora no sé el rujo de los viejos tiempos. Aliso con la mano los atuendos que logré coger y girar sobre la cama. A ver, delicadeses, sí. Renacimiento humo y por Dios no. Nos quedamos con delicadeses, sí. Se escucha un golpe en la puerta. Pasé. ¿Estás lista? Sí. Mamá abre la puerta dejándome pasar primera. A los dragones marinos nos esperan en la calle. La Ciudadela está muy lejos. Pero los dragones llegaremos más rápido y no tan cansados. Me gustaría volar con Fir. Además, se queda callada por unos momentos. Lo cual siente. Me alegro de que quieres poder conseguir tu propio dragón. No es una cosa, yo no lo poseo. Lo que tú digas. Lo llamo mentalmente, pero él sigue sin aparecer. Quizá él no se haya recuperado todavía. Pero pasan un par de minutos más y la larga silueta de dragón aparece en el cielo. Él aterriza a mi lado. Hoy me mira directamente a los ojos. No puedo resistir esta mirada y me doy la vuelta. Sefa, qué extraño es saber que él es humano. Todo este tiempo ha sido humano. Que Fer y Dino se reijan a nuestro encuentro. Os pido que tenéis cuidado con cada palabra que digáis. No tenemos nada que ocultar. La Cifera en silla de inmediato al dragón. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Mamá también se sube a un dragón. Bueno, vámonos. Aterrizamos junto al edificio principal de la ciudadela. Nada lejos se escuchan los ecos de la gran ciudad. La vida sirviendo allí. Desde la distancia, los infertales parecen una enjambre dormidas. El tiempo aquí es diferente. Lo pobre, con lluvias interminables y viento. Las puertas se abren con estreno y temblor, dejándonos pasar. Me estremezco, sintiendo a través de la vibración toda mi Piense en el arcángel en comparación con nuestro gigante. La ciudadela está la bienvenida. O arcángel yo, cuáles son las predicciones. La voz de mamá es severa y arrogante. En el cuello y la silla izquierda del arcángel, las venas hinchadas perpitan con ir a la crueldad. Pero él responde obedientemente. Esa voz no tiene en absoluto su disgusto. Está en el suspenso. Será fin de beca. Pero en general no se preocupan mucho por Marlon. ¿No se preocupan mucho? Vamos a ver, los abogantes. No hay nada mejor que subestimar a tu enemigo. Todos aún están esperando. El arcángel nos lleva por los pasillos oscuros. Él camina al frente, siliciosamente, como si no tocara el suelo. Sus manos están desladas, ocultas en las mangas de su túnica. Él mantiene un silencio deprimente. ¿Alcángel llor? Él se da simplemente la vuelta y sin bajar la velocidad. ¿Sí? La pregunto. Es que la opinión sobre Malbonte te puede mentir perfectamente. En verdad te puede mentir como usted. Quizás esta información te sea útil. No, estos no son los mejores momentos en la ciudadela. Todo el mundo está nervioso y tenso. Sí, mi esposa clavó todas las ventanas y apenas salió de la casa. Ni siquiera quiere ver nada sobre lo que está sucediendo fuera de las paredes de la casa. Caminamos un poco más antes de que el fiel se detuvieran. Las oponentes puertas. Parece que no han sido abiertas en signos. Pero no es así. El arcángel tira de las manijas y las puertas se abren. Los serafines supremos están sentados detrás de las enormes plataformas en un semifinal. Y uno de ellos reconozco al consejero que visitó la escuela. Los serafines nos miran sin ocultar su arrogante indiferencia. En sus ojos somos unos peones. Los que no tienen ningún respeto ni estrenolino. El arma es una sección. Medio inclinada, ah, perdón, se me inclina la cabeza a dorarse el cuerpo. Aquí está el quinto grado de serafines. El cuerpo blanco está sentado junto a él y un trozo de tronco recortado. Está en silencio, mirando de vez en cuando la cabeza y parpadeando. Me pareció que me habéis empujado secretamente de esta postura. Has tropezado. Ha sido obra de mal gusto. Da igual, el hecho ha hecho usted. Tendrás que dejarte el respeto de antes. Ya estoy trabajando para eso. Me alegra saberlo. Gira la cabeza hacia nosotros haciendo un movimiento algo mecánico. Silencio, mirando de vez en cuando. No hemos oído mucho sobre lo que sucedió ayer. La extracción del antiguo arcángel Censio. La creación de Margot. La muerte de Saddam Hussein. Vosotros estáis involucrados en esto de una manera buena. Yo no sabía nada sobre lo que estaba planeando mi padre. El consejero principal mira el cuerpo y no mete a nosotros. A menudo los niños y los padres son unos desconocidos entre sí. ¿Y yo qué pasa? Con el recuerdo. Lucifer y la nebra. ¿Cómo pasó? La hija de un serafín que nació en la tierra. El hijo de un demonio que nunca pisó en la tierra. Esta era el surfe que se hacía. ¿Qué es decir que no fue aburrida? Para nada. Le lanzó otra mirada al cuerpo blanco. Enseguida. No era negro. Enseguida de un silencio regresivo. Pero su ganarse estaba claramente involucrado con Margot. No creeré que el hijo de Satanás enseñara nada sobre esto. No sabía. El cuervo guarda silencio. Sus ojos vidriosos y redondos se mueven de un lado a otro sin enfocarse en nada. Si mi padre estuviera involucrado con Margot me lo hubiera dicho. Y en este momento el cuervo estira su cabeza como un gallo. Y en su pico se romper un gaducar. El consejero principal se ríe su amén. A la cabeza del pájaro por fin a la luna. Que él se cae en el infierno. Por alguna razón. Si Fer se enoja muchísimo. No se enoja los demonios. El cuervo de tres ojos nunca viene. Los padres siempre lo hacen. Fer avanza en casa. Mi padre está muerto. ¿Quién gobernará el infierno ahora? Solucionaremos este asunto en breve. Seguramente van a mandar un ángel. Coja por chale. No hay nada que solucionar. Solo hay licuastres a la mesa. Mi padre ha muerto. Este puesto es legítimamente mío. Esto se... Está fuera de discusión. El nuevo sana será elegido por el consejo. Después de lo que... De lo cual a Sefa deberá dar su aprobación. El infierno es mío. El infierno es mío. El infierno pertenece a Sefa. Como todo en este mundo. Tan mal de este hombre. Sefa pisó al menos una vez nuestro territorio. El consejero se queda muy sorprendido. Él es el creador. La verdad es que me la peló un poco Serabi. El Sefa es quien mejor conoce el infierno. Él es el hijo del ex gobernante. Los demonios lo aceptarán. La copa de generosidad del consejero se llena hasta los toques. Basta. El consejero principal golpea con el cuello. Se corre tumba por toda la habitación. Me siento incómoda. Nunca tomarás el puesto de Satanás. Eres arrogante e insolente. ¿Y tú no? No tienes respeto por los que están por encima de ti. No tienes humildad. Ya veo. Necesitáis una marioneta. Un caballo con cintas. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Por cierto. No hablando de confianza. Rebeca. ¿Tu hija sabe lo que hizo el ritual con ella? No. Mira mi madre. ¿De qué está hablando? Existen cicatrices de energía que solo los serafines pueden palpar. No cercanos asesan. ¿Qué cicatrices? El ritual casi la mata. Entonces, ¿por qué no tengo ninguna cicatriz? El consejero principal se levanta detrás del podio y empieza a bajar. El sonido de sus tacones resuenan en mi alma dolorosamente. Él se detiene a mi alrededor como si tratara de verme más de cerca. Oh, sentí esa cicatriz tan pronto con contraste. No lo entiendo. Nuestra energía es como un recipiente. A veces está casi vacío. A veces está bien nuestro amor. Cerca de una tremenda fuerza, el recipiente se está llenando y puede estar llenando. Un inmortal podría morir por esto. Así es. O puede sobrevivir. Como tú. En este caso el recipiente se cura. Pero queda una cicatriz. Como recordatorio. Yo no tengo ninguna cicatriz. Porque solo ella tiene una. El rostro del consejero principal está muy cerca del mío. Y mira a los ojos. Sanríe lentamente y nega con la cabeza pensativamente. No lo sé. Parece que la energía solo pasó suelectivamente a través de ella. ¿Qué quieres decir? Has hablado con Sésar. Siempre reconozco este rastro divino que quedó después de comunicarse con él. ¿Crees que él se vincularía con una neutral normal y corriente? Creo que Malbonte, por casualidad o no, imparte algo de su fuerza durante el ritual. ¿Cómo es eso posible? En aquel entonces eran unos montones de energía, los recibientes, capaces de armar sus poderes entre sí. Sí, él debería haber muerto después de esto, rechazarlo como un cuerpo ajeno. La fuerza de Malbonte es demasiado grande para poder dominarla. El enferme mira tónico, y sin embargo ella lo hizo. He tomado parte de la fuerza de Malbonte, ¡ostras! Hebeca, infórmanos sobre cualquier cambio en su hijo. ¿Que os informe? ¿Quieres recuperar nuestra confianza? ¿Verdad? El consejero principal empieza a regresar a su asiento. Podéis ir ahora. Rebeca, quédate unos minutos. Nos hacen esperarla en el pasillo. Y tras respiramos nadie dice una palabra. Malbonte sale diez minutos después. Ya está confundida. Esa impresora de inquieto hacia la salida. Cuando los acimos nuestros dragones paren alegría. Malbonte hace junto de su visa uno de ellos. Matila, aparentemente cambiando de manera. Vamos a dar un pasillo. Ya camina por el sidero, prácticamente al centro de la ciudad. La ciudad no recibe con gritos y odora plumas mojadas y son sucias Los dragones vuelan alarmantemente bajo, casi tocando las nucas de la gente Los inmortales corren de un lado a otro, invariablemente sosteniendo armas o comidas humanas Pero no ha estado aquí hace mucho tiempo Él es el sitio de la escoria La enferma mira a su alrededor y dice pensadero El infierno está vacío, todos los demonios están aquí ¿Qué sabe lo que decís? Bueno, voy a deciros por qué algo La cifre pisa un charco Hace una mueca, sacude de sus zapatos el agua y los pedazos de tierra húmeda Al menos allí está más limpio La lluvia no es fuerte, pero aún un arroyo fluye bajo los pies El clavo con un barro y algo más El albaroto general, la humedad, la cifra que está en todas partes Todo esto crea una impresión deprimente La delgada línea del ejército La delgada línea del ejército La ángeles no se adelanta La delgadela ya se está preparando para la guerra Se están preparando para defender la capital ¿Qué pasa con el infierno y la escuela? Lo más importante para ellos es proteger la capital Todas las mentes más importantes del cielo están aquí El consejo se negó a apoyar a la escuela de alguna manera Ellos me acusaron de permitir todo esto Ella sonría amargamente Como si estuviera de acuerdo con las acusaciones Y no estuviera menos enojada consigo misma que ellos El acceso de los alumnos a la escuela En la ciudad no está permitido Los demonios no podían entrar al infierno Ya que ahora se están revisando Nos presionaron y encerraron Impedible y perceptiblemente dentro de los muros de la escuela Ahora estamos atrapados Y por ahora muy de gustar el resto del mundo celestial Bastar dos arrogantes Lucifer golpea la rejilla más cercana Y ella se rompe por la puerta de su pez Algunos habitantes empiezan a volverse hacia nosotros Lucifer, tranquilízate Controlaos Lucifer tiene una madera muñeca Y atrae hacia él Lejándola a mi madre Ellos se están llevando al infierno Mi hogar Y ni siquiera piensan defenderlo ¿Quién sois? Ángeles, sino cobardes y huestos Mamá da un paso hacia él Viéndose obligada a echar la cabeza de atrás Para mirarlo a los ojos ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Demonios? Sino cachorros tan fáciles de controlar e intimidar Lucifer se enoja La agarra por el cuello y la empuja contra la pared ¿Lucifer? Te no intenta alejar de inmediato a Lucifer Pero aquel no reacciona a sus intentos Cálmate Lucifer no está apretando su garganta Pero solamente la sostiene para que no se fuera a ninguna parte Y sin embargo estoy muy furiosa Suéltala Todo está bien Ellos se miran durante un rato Dejó Lucifer suelta a mamá Ella se alisa la ropa con calma Te ante... Bueno, perdón Te has tranquilizado Sí Estamos pidiendo los tiempos de la decepción En mí En la ciudadela En Fensio Le causaste tanto dolor a Fensio Porque estabas tan segura de él Porque pensaba que era una buena persona ¿Buena persona? Él te odiaba con toda su alma Y no lo ocultó cuando os encontrasteis A más sería El odio Donde hay odio siempre hay amor La fugaz ternura que aparece en su rostro Se transforma de inmediato en disgusto Pero su acto no es odio Esto es debilidad Odio a los hombres débiles Qué humillación El amor no hace que una persona sea buena Más bien obsesionada Lo hizo con él Aunque esto fue en el pasado Me puede la curiosidad Mamá sacude la cabeza Como si fuera a negarse Pero de repente Cambia de opinión Y la historia fluye de su boca Y en su voz aparece Una entonación nueva Olvidada por mí De esa intimidad Y acababa de ingresar A la escuela de ángeles y demonios En aquellos días Los neutrales eran tratados Con más indiferencia que ahora Más tarde logré demostrar Que los humanos No son inferiores a los inmortales Pero entonces apenas Estaba comenzando Este camino de lucha Aún no me había recuperado Después de mi muerte Del hecho de que tú y tu padre Os habéis quedados en la tierra Que nunca volveré a veros Estaba sentada en un banco Junto a la estatua Orando en silencio Había regresado Hace poco de una misión Como a propósito Me encargaron una familia Con un niño Necesitaba convencer A la mujer Quedarse en la familia Pero veía que el matrimonio Lo estaba destruyendo Y al mismo tiempo Veía el miedo del niño A lo desconocido El miedo a que no sea como antes Me evadué la situación Y llegué a la conclusión De que será mejor para todos Si la mujer Abandonara la familia Me acusaron de no hacer Frente a la tarea sin nada Me estaba hirviendo de rabia La irritación era tan fuerte Que quería llorar Pero no traicioné mis emociones Ni siquiera frente a la estatua En ese momento El arcángel Fensio Llegó a la escuela Pronto su hijo Tenía que empezar la escuela Aparentemente Él también decidió estar solo Pero yo ya estaba ocupando El sitio aislado Él se detuvo cuando me vio Asintió con la cabeza Modo de salud Y estaba a punto de irse Pero algo lo hizo Sobretenerse ¿Qué te pasa? Estás triste por algo Mis hombros estaban tensos Manteniendo la postura orgullosa Mi rostro lo sabía No expresaba nada Pero él sintió algo De todos modos Todo está bien No se preocupe Él se alejó un paso de mí Pero volvió a cambiar de opinión Se subió con importancia El dobladillo de la capa Y se sentó a mi lado He oído sobre tu misión ¿Y qué? ¿Cómo ángel no puedes apoyar mi acto? Él pensó un poco antes de contestar He oído hablar de una forastera Una neutral Quien ha... Imagino que podía competir Con los inmortales Y eso me encantó Y pensé Ella se convertirá en un ángel ¿Por qué un ángel? Solo siendo un ángel Puedes alcanzar las verdaderas alturas La verdadera fuerza está en nuestras manos Sus palabras me emocionaron Aunque no puedo entender por qué ¿Sabes cuál es la diferencia Entre ángeles y demonios? ¿El lado que tomes? Los demonios piensan con sus emociones Nosotros pensamos con nuestra cabeza Y la cabeza está sangre fría Lo que significa que es justa A veces los ángeles parecen crueles Pero no es así La crueldad siempre es una emoción No se trató de nosotros Serías cruel si no hicieras lo que hiciste Sus palabras me hicieron sentirme Seguiré tu progreso Él se levantó y Hice una leve referencia a ese Fensio fue el primer inmortal Que se dirigía a mí con respeto Además De un estatus tan alto El arcángel admira a su discípulo Y no a un simple discípulo Sino a un neutral Entonces Sal cosa era algo impensable Luego logré ganarme el respeto de muchos Incluso Crowley Pero Fensio me dio como un oponente Dijo antes de que Realmente lo fuera Y respetó esta fuerza Sin sentirse ofendido Porque este poder Fuera el de una neutral Sus palabras se volvieron fatales para mí Se convirtieron en la base de mis creencias Pensaba que A pesar de la ofensa Él no rechazaría sus palabras Que no sería cruel Pensaba que siempre Veríamos el mundo con los mismos ojos Incluso odiándonos Pero eso no es cierto No estoy segura de que mi padre Piensa que hizo lo correcto Por el bien común Oh Dino Lucifer se ríe Tu padre es un bastardo enfermo Que empezó todo esto solamente Para limpiarse de la humillación Frente a la mujer que lo rechazó Lo hizo solamente por su poder Cállate Quiero que estéis preparados para la guerra Y no esperéis apoyo de arriba Pero tienes razón Tenemos que volver Nada hace un gesto con la mano Y los dragones que se escondían detrás del velo de nubes Emergen de repente y se acercan a nosotros Fir desciende para que yo pueda subirme Sus ojos me estudian con atención No me mires así Él sacó de la cabeza El cuerpo Me he hecho reír Pero mi risa se interrumpe Todo se escurece entre mis ojos Dejo de sentir mi propio cuerpo Algún te está sintiendo En una mesa llena de cartas En algunas como en un tablero de ajedrez Hay figuras de demonios y ángeles Otras cartas están marcadas Con una gruesa línea roja Que no hay un camino específico Los demonios están parados Frente a Malbonte Esperando evidentemente órdenes Solo hay una cosa que me interesa La victoria Y solo hay dos cosas que me llevarán a ella ¿Qué novedades tienes para ofrecer? Él está hablando de una manera extraña Como si no se dirigiera a ellos ¿Pero a quién? Una sombra se separa de la esquina La luz cae de inmediato sobre ella Revelando su figura Como si le arrancara la máscara a un ladrón Es Fensio Necesitamos cortar las provisiones Para la escuela ¿Por qué necesito esta escuela? Necesito la ciudadela El cachorro es pequeño Pero incluso él podría romperte la garganta Si estirar Vale, Lory Si estaría muy enojado y astuto Será mejor que lo debilitemos tanto Que no pueda morder Un lado de los labios de Malbonte Se curva hacia arriba Haciendo que su rostro sea duro y burlo Pero al mismo tiempo astuto Esta sonrisa parece decir Conozco tus motivos, viejo Lo entiendo todo Me gusta tu rabia, Fensio Estarás con... Bueno Si lo olviden Estarás conmigo Mientras ella sea una locomotora No un estorbo ciego Lo sé Durante un rato Malbonte examina en silencio Las cartas que tenía delante Luego, sin levantar la cabeza Da una orden corta y fría Corta las provisiones Despierto los brazos de Lucifer Lucifer me mira incómodo Casi asustado ¿Está todo bien? Creo que sí Te has desmayado Me quedo en silencio Te he quitado un millón de cabello de mi cara ¿Qué te pasa? ¿O es que simplemente decidiste descansar un poco en mi regazo? Me pongo rápidamente de pie Ni lo pienses Mamá algo confundida se inclina sobre mí ¿Qué te pasa? Las emociones me abruman De repente me di cuenta Las apuestas han aumentado Y cada palabra que diga Cada acción tiene consecuencias Consecuencias que pueden afectar el destino de muchos inmortales ¿Vale la pena hablarle de los planes de Malbonte? Sí, sí, tú cuenta El hambre no nos matará Pero podría debilitarnos Se acerca la guerra Debemos estar en forma ¿Requenaste los planes de Malbonte? Vuestra relación ha entorado Malbonte quiere quitarnos las provisiones ¿Por qué lo dices? Es otra de mis visiones Yo te creo La situación se tensiona Gracias a la gran fama Mamá te creyó La tensión está en el aire Silenciosa Oculta Pero aún tangible Nuestras emociones se transmiten a los dragones Y ellos esperan con impaciencia Que los ensilláramos Volamos rápido Superando al viento mismo Tan pronto como aterrizamos Mi madre salta de su dragón Y saluda a Heraldo Ella se dirige a su encuentro Y habiéndolo alcanzado No se detiene Sino sigue caminando hacia la escuela Dando simultáneamente órdenes Tenemos que cambiar urgentemente La ruta de las provisiones Pero la acabamos de aprobar hoy Hay que cambiarla Y ellos desaparecen entre los muros de la escuela He hecho mi trabajo Ahora ellos lo solucionarán Lucifer se baja de su dragón Sus ojos sin detenerse Y nada en particular Le corre en mi cuerpo Me quedo helada pensando Que él quiere decirme algo Pero él da otro Un paso atrás Luego otro Y luego se da la vuelta Y se dirige a la escuela Los acompaño con la mirada Ah, perdón, lo acompaño Singular Pensando con tristeza Es más fácil para Lucifer alejarme Que dejarme acercarme Él piensa que cualquier resentimiento Lo debilita Y él no quiere ser débil Algún día él tomará la decisión Pero puede que sea demasiado tarde Mimi está parada un poco más lejos Ella espera a que me acercara a ella ¿Qué tal fue? Ah, se cambió de ropa Diría que fue tenso ¿No estás bien? Mimi aparece en escucharme Sus ojos caminan lentamente Lento y pensativamente Por el horizonte a mis espaldas Quiero visitar a mi padre en la cárcel Ella me mira Con desesperación Casi con súplica ¿Puedes pedirle a Rebeca Que me deje entrar? Yo iré a verlo de todos modos Que lo sepas Es por respeto a ti que quiero hacerlo todo bien Me quedo tonida por la forma en la que su expresión Y su voz cambian dramáticamente Me quedo paralizada de la sorpresa Y me he hecho a reír ¿Qué es tan gracioso? Es poco probable que mamá lo permita Bueno, tendré que romper las reglas Entonces iré contigo Bueno Después de la batalla La torre no fue completamente arrastrada Esperamos la noche Y volamos a centro A través del espacio Formado por algún impacto Caminamos por el pasillo Nos encenemos cerca de casa Y la única celda superviviente Mamón está sentado en el suelo Con la escoba en la rodilla Se manda una melodía ¿Papá? Diablilla ¿Qué haces tú? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Él se acerca a la arquilla Pero vacila un poco al verme No estás sola Buenos días O noche ¿Cuándo te librará? No lo sé Él me mira Espero que tu madre no se apresure a cortar cabezas Es posible que todavía las necesite Ya pienso que estás liberado con Malbonte Mamón hace una mueca Como si la sola idea lo ofendiera Yo servía a Sadanas ¿Y pensaba livenciarle el trasero a un tonto recién nacido? Así que Sadanas no tenía nada que hacer con eso Él resultó ser solo una marioneta Como muchos de nosotros Malbonte presionó las heridas y el pulso a mí Porque eso era inhabitable Pero nadie estaba escuchando Es lo que siempre pasa Lo he hecho No he hecho esto Su muerte es incluso idólica ¿A qué? Su padre estaba estudiando la historia de Malbonte Incluso que vivió entregado Ya sea una coincidencia o un castigo Malbonte dice un miembro de la familia Winchester como dice Mamón se ríe Aplauda y se balancea como si bailara ¿Todo esto es un juego para ti? No es un juego solo para mí Nosotros mismos somos un juego No lo sabías Él se echa a reír y su risa parece ominosa Y sus palabras me incomodan Aunque no sabría decir por qué Mal hasta papá Mejor dime ¿Cuándo te libera la madre? Cuando pueda confiar en él ¿Mamá? Ella entra primero en la celda Seguida de mi Selena y Andy Su espalda está anormalmente recta Anormalmente, perdón Sus hombros tensos Su mirada es incendiocente Como la luna atacante ¿Qué pasó? Andy hable y me estremezco al oír su voz En él apareció una nota de acero Y en tal Algo aterradoramente profesional Fui nombrado por ruto principal Para este viaje de las provisiones ¿Om? Cambiamos la ruta en el último momento Pero enviamos a otro equipo por la ruta anterior Para comprobar tus palabras Tenías razón Fueron realmente atacados ¿Conseguisteis entregar las provisiones? A Mal le lanzo una mirada indignada Ante tanta insolencia Pero aún así Él responde Sí Tendremos comida Hay una rata en la escuela Que le informa a Malbonte No puedo explicarme Cómo de otra manera pudieron averiguar la ruta El hombre no nos matará Pero si Malbonte querrá atacarnos No podríamos defendernos Intentaré pensar en una ruta que no puedan rastrear Y hasta entonces Ella saca las llaves de su bolsillo A mí se interesa con esperanza ¿Has decidido liberarme? Me faltan inmortales Considera esto como libertad condicional Mamón solo sonríe ante la dureza de mamá No le importa que una neutral hablara con alguien Cuando eres un tono similar Cuando tienes confianza en ti mismo Y en tus puntos fuertes No tienes que demostrar nada a mí Satanás está muerto Me abandonaron tan fácilmente Como si fuera un simple neutral Por ahora estoy interesado en estar de tu lado Por ahora Sí, por ahora Mamá se congela con la llave en el ojo de la cerradura Ella lo mira Pensando en lo que había oído La puerta de la celda se abre Por ahora esto me conviene Mamón sale despacio Imponente Como si no saliera de una celda húmeda Sino de sus propias habitaciones imperiales Bueno, yo... La celda detrás de Mamón se vuelve oscura Como una grieta Hora de la única ventana del calabozo Vimos el cielo negro lleno de pájaros ¿Esto se repite de nuevo? Sin decir una palabra Perci Se me atrapa totalmente, ¿vale? Revitamos a la calle Nos quedamos paralizados Echando las cabezas hacia atrás Mirando en silencio el cielo Siento el hombro de mi madre apoyado en el mío Cientos de miles de subantras Pasan volando junto a nosotros Las subantras quedan esos bichos feos Él está apuntando un ejército Mira a mi madre sorprendida por lo gélida Desesperanza en su voz Todas las criaturas estarán de su lado Uno de los pájaros se separa de la bandada Y vuela directamente hacia nosotros Me estremezco lista para atacar La dos se repite otra vez Pero la subantra en lugar de atacar Se detiene enfrente Ella sucuda la cabeza en un sentido Luego en otro Avanza un paso Me estremezco pero mi madre ni siquiera se mueve La subantra se baja levemente Tiene una carta al suelo Puesto a los pies de mi madre Y luego vuelve con el resto de los pájaros Y desaparece entre el arroyo y el de la bandada Mamá toma la carta La abre y comienza a leer en voz alta Yo no quiero que haya guerra Pero un pez no puede ser curado Si se le está pudriendo la cabeza ¿Verdad? Solo queda cortarla Mamá se estremece Cierra los ojos Sus manos están temblando Parece que él Y el ángel reacciona de inmediato a la señal El borde afilado de la hoja brilla No voy a gritar La cabeza rueda por el andamio Mamá sigue leyendo Sin prestar atención a la ronquera en su garganta Afertil a todas las cabezas podridas Lavaré la pobredumbre de vuestras almas Pero no con agua Si no con sangre Mamá no se mueve Ella mira la carta sin que hacía nada Y luego de repente la arruga La rompe y la tira a un lado Ya veremos Ella se dará vuelta y regresa resueltamente a la escuela Y el final aquí Pues bueno Espero que os haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente episodio Del secreto del cielo Y adiós 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 Gracias.